Y estamos bien contentos de darle la bienvenida A una agrupación que tiene más de tres décadas en este negocio, señores Imagínate tú Todavía no nacías tú ¿Todavía no nacía yo? Sí, claro, claro, claro ¡Señoras y señores, con ustedes! ¡Cuisillos! ¡Bravo! ¿Cómo están? De verdad que bien contentos, Ángel, Rubí, muchas gracias por el espacio Primeramente estamos contentos de andar por acá en la Unión Americana Trayendo nuestra música desde Cuisillos, Jalisco, ya 34 años de la agrupación Así como lo decía Y estamos bien contentos con toda la pila Porque tenemos poco tiempo de que acabamos de empezar a trabajar Después de año, dos meses Y sin estar en la casa Este es su primer fin de semana chambeando, de regreso No, 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 empezamos a trabajar Iniciamos inclusive en el Pico Rivera, fue a mediados de junio Entonces, ahora sí que de junio para acá hemos estado trabajando Por acá en la Unión Americana Contentos, agradecidos En México, lo que platicamos un poquito antes de entrar al aire No ha habido presentaciones Las poquitas que ha habido, honestamente, se han cancelado Así de fácil Y ahorita, la única que tenemos pendiente Les comentaba Es el 20 de noviembre Auditorio Telmex de la Ciudad de Guadalajara Hasta ahorita Y esperemos en Dios que así siga Pero es lo único Todo está encaminado Y ahora sí que bienvenido aquí en la Unión Americana Que es un país que nos ha abierto las puertas desde hace más de dos décadas Entonces, pues, contentos, agradecidos Con este país y con toda la raza, ¿no? Que apoya nuestra música Así es Oye, ¿cuál es el secreto de tres décadas? Más de tres décadas estar vigentes en el regional ¿Cómo? Secretos no hay Se llama chamba Chamba, compromiso, disciplina, dedicación No hay de otra Digo, créeme que es el único secreto Intentarlo, intentarlo hasta que lo logréis Así de fácil Oye, qué padre Bueno, hay Una de mis canciones favoritas del regional mexicano Es una del señor Espinoza Paz Perdóname Ah, qué chulada Perdóname No hay de qué, Rubí, no sé qué hiciste Perdóname Perdóname Qué 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 perdóname 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 Te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que eso ha sido un error Que quiero cambiar Lo juro por tu amor Que yo nunca Antes me sentí tan peor como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras Quédate a dormir Tú sabrás Qué rolón, Dios mío Pero, ¿por qué te gustó esa canción, Rubí Molina? Esa es una de las canciones que más me gusta ¿Por qué? Ya se va al coñoso Sí Claro, claro Es que es una de las canciones Lo que dice la canción Sí, lo que es todo Lo que dice la canción No sé, es algo Es una canción que me encanta Y hasta la fecha la pongo Y se me hace muy raro Que ya ves que ahorita se usan mucho los covers Que no hemos visto tantos covers de ese tema, ¿verdad? Es un tema Tú lo acabas de decir Un tema muy bueno Un tema de la mano de Espinosa Paz Ahora sí que letra y puño, pluma Salió esa canción Nos tocó grabar hace algunos años esa canción Maravillosa Creo que el único grupo que escuché Que lo hizo hace poco Fue Firme Firme Fue su primero De hecho es la que más le gusta Creo que a Edwin De los temas del regional Sí Que me comentan Es una canción maravillosa No lo dudo que le encante la canción Créeme que yo tengo años que la grabé Que la cantamos en todas las presentaciones Y es un agasajo emocional Cada vez que se canta esa canción También la de Mil Heridas Bueno y yo vi una entrevista por ahí Que me habían dicho Que ustedes no tenían pensado grabarle Espinosa Paz Porque ustedes traían otro rollo, ¿verdad? Así es Totalmente diferente Creo que cuando esos temas llegan De Espinosa Paz a Cuisillos Cuisillos estaba bien clavado todavía En las clásicas baladitas En las cumbias Inclusive en rancheras Pero también clásicas Y Mil Heridas Era un rollo totalmente diferente La manera como se canta La letra que tiene Inclusive no es una canción muy fácil de cantar Inclusive Porque el fraseo que tiene mucha letra Y el fraseo es diferente A todo lo que estábamos haciendo en ese momento Entonces fue como un partido También para nosotros Y también llega Perdóname Y más temas por supuesto de Espinosa Pero esa canción es de las importantes De las que marcaron también Una diferencia dentro de esta empresa Y al mismo tiempo es una canción De las consentidas No solo de nosotros Sino de tanta gente Que gusta nuestra música Y que cada presentación No puede faltar Pero ese tema cuando se grabó Inclusive Arturo No, si no mal recuerdo No me está escuchando No voy a ir haciendo No creo Ok, ok, va Bueno, si estás queriendo saludos Macías, ya sabes Es buena onda El caso es Que te voy a aconiar El caso es que No quería que grabamos el tema No le gustaba No era un tema que le agradaba mucho Porque de venir De repente baladitas Como como sufro A veces yo No se lo digas a ella Llega mil heridas Y ¡Mil heridas! ¡Mil heridas! ¡Mil botellas! Y como que no le Como que de repente Ay que está padre Pero como que Cuisillos trae un rollo diferente ¿No? Y como que no convencía Mucho tal vez a la gente Pero la sorpresa fue Que se grabó el tema Este Y mayor sorpresa fue Que es un tema De los favoritos hoy por hoy Entonces Una canción maravillosa De Espinosa Que tuve la oportunidad De grabar De coincidir Y bueno aquí estamos todavía Y ahorita ya no lo están grabando Digo porque fueron buena mancuerna ¿No? Con eso Fíjate Tenemos tiempo El por qué No lo sé Honestamente no lo sé El por qué Pero también Han salido más compositores Hay también más gente Que está postando Que está sacando buenos temas Yo he encantado De poder grabar algo más De mi compa Ahora sí que Isidro Este Porque sé Sé de la calidad De la capacidad Y del buen gusto Al menos de lo personal Me encanta Mucho de lo que hace Entonces Yo me encanta Ojalá Hice de otra vez Oye y bueno están ahorita Tú estás muy chavito ¿Qué edad tienes tú? Tengo 26 años 26 añitos ¿Cuándo te integraste? Tengo este mes Que acaba de pasar Cumplí dos años Sí Apenas dos años Tiene la agrupación Bendito sea Dios Tú no te estás dando cuenta Robi Pero en cuanto te vio Digo Tengo 25 Tengo 26 Tengo 26 años Se quiere acercar al 33 Lo bueno que es posible Ya casi 28 Le veo luchando al 34 Hace una vez No te creo Te veo muy chiquito No, sí tengo 26 años Sí, pero Sí, pero No, pero además Insiste Está chaparrito, o sea Está chiquitito Entonces sí Sí, sí 5 años Es que te integras ¿Hubo audiciones O eres sobrino de alguien? No, no, no Este No, fíjate Casi todos en la banda Muchos son parientes Algunos ya tienen A sus hijos Dentro de la banda Tocando Otros son tíos Primos Yo soy de los pocos Que son desbalagados Pues que no es Que no es mi pariente Ni mi Ahora sí que Son mi familia musical ¿No? Pero yo A mí me recomendó Una persona Este Yo sabía que no era natural Obviamente Obviamente Tuve que ir A los estudios De Cresillos A calarme A grabar ¿Y cómo te calan? Te vas a... Pues mira Cuéntale Déjame acomodo Te vas a explicar Exactamente Te vas a explicar Visualmente Déjame acomodo Mira No, ya Tuve que grabar Algunas canciones De la banda Que ya están grabadas Obviamente Todavía se tenía Que decidir Si sí le gustaba Al señor Arturo Macías Que es al final De cuentas Quien decide Si te quedas O no Este Grabé Ya escucharon Mis canciones Este Ya pasó el tiempo No me hablaban Y ya Después de ciertos meses Tuve la bendición De que me hablar Y pues quedé dentro De la banda Qué bonito Tú ya tienes más tiempo Yo voy a cumplir Siete años Ya que en la agrupación Este Entré cuando Cambió un poco El estilo de la banda En la de Se prendió el cerro Ahí fue donde Nos tocó participar Y este Ya voy para siete años Aquí Tengo veintiocho años Eh También Se acerca A treinta O sea Yo estoy un poquito Más cerquita ¿Cuántos años de edad? Bueno Les voy a dar un tip A los tres Les gustan los mayores Entonces No No son directos ¿Verdad? No es cierto Tengo treinta y cinco Tengo treinta y cinco Pero soy enanito Válgame Dios Pero no Tú ya tienes toda la vida ¿No? Sí No matar Qué perro Es mi tío Es mi tío No No Tengo todos los que tienen la banda Sí ¿Verdad que sí? Tengo de los treinta y cuatro años ¿Y cómo lo has visto cambiar? ¿Cómo lo he visto? Pues me he hecho el ánimo Voy a ver los cambios No Fíjate que ha sido Una aventura maravillosa Digo Créeme que no Jamás imaginamos El trascender Pisar escenarios Grabar tantas producciones El canalizar de repente Un poquito Dentro de tu realidad Qué es lo que podía pasar Con el proyecto No estábamos como para eso Honestamente Yo entré a estudiar música Porque no había otra cosa En ese tiempo Yo quería seguir estudiando Tenía doce años Y hablé con mis padres Una tarde cualquiera Diría mi compa Pancho Y curiosamente Los agarré a los dos Todavía recuerdo Lo tengo la escena muy clara En mi mente Y hablé Yo quería seguir estudiando Que era una carrera Y era muy difícil Entonces me dijeron Así en caliente Como va en el rancho Como tiene que ser Mi hijo no se va a poder Está bien difícil Tienen muchos hermanos Y es bien complicado Entonces Eso fue lo que me brilló Y me hizo tomar la decisión De aprender algo más Cuando hace la invitación Para la banda Curiosamente Coincidió con eso Y un amigo mío De salón Un buen amigo mío Insistió que ¿Por qué no Asistíamos a la invitación Que estaba haciendo Arturo Macías Para formar una agrupación? Y había hecho una banda Que se llamaba La Lameda y Vivo en el Pueblo Y Coincidió sería Su segundo proyecto Entonces Pues acudí Invitado Y son sacado Por mi compa Que era vago Hasta la frega Igual que yo Y cuál fue la sorpresa Que me empezó a gustar Un poquito el solfeo Tuve dos, tres rebotes Rebotes porque me sacaban Del solfeo Mi papá Porque no creía Que eso era música Para acabarla Ok O sea Allá no Pero acá tampoco Te vas a llegar al campo Y es lo único Lo único que veo Interesante para ti Y vas a aprender Que es lo que yo sé De toda la vida De tus abuelitos Y tú sabes Y curiosamente Regresaba a escondidas Entonces era un poquito Medio Medio tóxico El asunto ahí Medio sufrido Pero Ahorita que lo Que lo pienso Pues se me hace Se me hace Una historia maravillosa Creo que como Las mías Puede haber Muchísimas De muchísimas personas Pero más o menos Ese fue el inicio De un servidor Como parte de Cuisillos Un proceso complicado Difícil Pero que deja Mucho aprendizaje Y que curiosamente También te enseña Que cuando toca Digo tres veces Estuve fuera de la agrupación Y tres veces Me regresé a escondidas Porque no me dejaban Por supuesto Entonces Me sacaba Me ponía una friega Una chinga ¿Por qué no decirlo? Una buena regañada Una friega Y dejaba de ir Tal vez una semana Y la otra semana Yo estaba listo Para ir otra vez Y así fueron Como tres salidas Ya como la tercera O cuarta vez Ya los papás Fueron a hablar Con mi papá Y lo convencieron Mi padre no quería Que fuera músico Porque decía Que el músico Tenía muchas broncas Era sinceridad Personas de sinceridad Personas que nomás Se dedicaban a chupar Ese despapá Y les valió un cacahuate Entonces desgraciadamente Ese era el problema Que mi papá veía Que no está muy alejado De la realidad No, no, no Nada lejos No, no Inclusive Le dije después Al tiempo Que tenía mucha razón No, pero Curiosamente No tengo ese detalle No pisteo No, no, nada Entonces Creo que por eso Estamos también Después de tantos años Gracias a Dios Porque no se nos dio No porque no hubiera Sí, claro Siempre hubo Pero no se nos dio Fue lo que no se nos dio Entonces Digo, al menos en ese aspecto Si le falló a mi padre Al menos conmigo Conmigo sí falló Conmigo sí se rompió el molde En cuestión de los músicos Pero sí Proceso complicado Proceso Raro tal vez Pero decisivo Y a muy temprana edad Oye Y bueno Tú que empezaste Con la agrupación y todo ¿Cómo es que surge la idea De vestirse así De la pintada De la cara? Pues no hay nada que hacer No vamos Es que la Rubí piensa Que es fácil, ¿no? Digo No, oye No, claro Porque hasta para una entrevista Se tienen que tomar el tiempo Ya teníamos años Precisamente trabajando Ya estábamos grabando Ya estábamos este Es más, habíamos grabado Las mil y una noches En aquellas ayeres Las mil y una noches Que pasé Pero eran trajecitos Como en este caso Con toda honestidad Honestidad Y respeto Parecido como A los amigos Muecas A los compas De los Freddys De los Jory De aquella época Que a Arturo Macías Le fascina Inclusive esa época De los grupos Arturo Macías Es escrupero de corazón Entonces la vestimenta Era parecidos a ellos Y cuando decidimos Hacer algo distinto Porque ya había Un tema Dos temas en radio El perro bayo Y otros temas Que estaban empezando a sonar Decidimos complementarlo Con una imagen diferente Entonces para ir Para buscar algo original Distinto Pues estuvimos ahí Platicando Usamos trajes distintos En una ocasión En Puerto Vallarta Jalisco Y de repente Arturo Macías Llega con este Con el indumentario Como un indigno No como esta Pero si algo parecido Después de esa presentación Que cada quien se vistió Como quiso Porque así fue Fue libre Tú vístete como quieras Y ese día Dos meses Para que se vistan Busquen lo que quieran Lleguen ahí a ese evento Vestidos Cada quien se va a vestir Como quiera Fue libre Entonces Este Cada quien eligió Un personaje Arturo le tocó El elegir el indio No nos vimos Hasta el día del evento Para A la hora de subirnos Fue cuando nos estábamos Muriendo de risa De vernos Como Con que condiciones Habíamos llegado al evento Y la ropa que traíamos Y todo el rollo Y de ahí sale Uno hace la idea De vestirnos Precisamente así Como hoy conocen A cuisillos Y te estoy hablando Pues eso fue ya Por el 95 96 Más o menos Wow Hace bastantitos años ¿No? Pero sí No es la idea Qué locura ¿Verdad? ¿Cuál es la que más te gusta A tu cuisillos? ¿La que no sabes verdad? Sí La verdad que sí Es que sí O sea Esos temas son Son más del tiempo De uno De uno Yo tengo Yo tengo 25 años Oye Aquí se están aumentando Los años Tú se las vas a quitar Él y yo Vamos a la escuela Juntos Y escuchábamos Con yogur Ahorita nos poníamos Con yogur Yo voy a aumentar Tanto de años Pero le voy bajando Le voy bajando Oigan chicos Y también creo que Tuvieron una pérdida De un integrante ¿Verdad? Por allá Por Guadalajara Sí Sí efectivamente Por ahí hace ¿Qué? ¿Tres años ya? En el 2017 Fue cuando Tres, cuatro Es el cuarto año Y como agrupación Eso va a haber sido fatal Me imagino Por supuesto Cualquier pérdida Siempre es fatal Digo Dependiendo Dependiendo de quien sea Creo que El que nos haya pasado A nosotros Desgraciadamente En ese momento Nos sorprendió muchísimo Sí claro Que nos pasara La verdad No lo creíamos Es más Al principio de la noticia Gente que conozco Muy cercana Familiares Amigos Me estuvieron marque y marque Porque decían que era El cantante de Cuisillos Se referían a mí Inclusive Están una foto Que estuve por ahí Rodando En redes sociales O tal vez en televisión Pero es porque No tienen el dato Desgraciadamente Sí Cuando ya me hablaron Y no es cierto Yo estoy bien Gracias a Dios Estoy con mi familia Mi hijo estaba jugando fútbol Estaba en un torneo En Guadalajara Lo estaba acompañando Estaba con la familia Así que todo muy bien Entonces ¿Qué pasó aquí? Y curiosamente Entra una llamada De Arturo Macías A esa hora Del mediodía Aproximadamente Un 12 de octubre Entonces Era Arturo Y me dijo ¿Dónde estás? Con mi familia Es un torneo Así así Aquí dentro de Guadalajara Ok, perfecto Te tengo una mala noticia Y yo Sí Cuando me dijo mala Ya Algo pasó Porque ya me estaba Marquimarque Había gente que me estaba Comentando de eso Desde muy temprano Pero no sabía De qué se trataba Y me la suelta Y me la suelta como va Y pues te quedas frío ¿No? Te quedas frío Este No podíamos creerlo No No encuentras una explicación El porqué de las cosas Porque era una persona Alegre Sano Bueno Para el cotorreo Con la gente Ecológico Entre nosotros Porque nos conocíamos Y todo el relajo Y todo el rollo Pero sano ¿No? Entonces no podías creer Que le haya pasado algo así Y que le pasó en su casa Y no manches O sea Fuerte 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 Y deja de nosotros Fuerte Para su pareja Que estaba ahí presente Sus hijos Que estaban ahí también Porque fue en su domicilio Qué locura Este Sus padres Que le vivían todavía Este Entonces imagínate ¿No? Creo que sacude a todo mundo A la gente muy cercana a él Y pues nosotros Nos tocó una buena bailada Porque acabamos de llegar de De Chiapas De Chiapas Si no mal recuerdo Y él falleció un jueves Así es Nosotros llegamos como un martes ¿Ya tenía muchos años Él en la agrupación? No Iba a cumplir dos años apenas Dos años Era de los nuevos también Inclusive mi compa Chamuquín Fue el que ocupó su lugar Como un año después Entró a él ¿Era? Un año después Un poquito más de un año Así es Pero este Fuerte fuerte Honestamente Y es algo Creo que Aprendes a vivir ¿No? Pero si te marca Son cosas que te marcan Sí Claro Porque no puedes creerlo Pero desgraciadamente Si sucedió Las cosas son así Así es ¿Y ahorita ¿Qué están promoviendo muchachos? Ah No quiero hablar nada Nos pone sentimental Darte la pinche botella Ah carajo Ya saqué El modo borracho Acaba de decir Yo lo tomo Pero de agua No pensé Yo voy a pistear Fíjate Rubén Que ahorita lo que andamos promocionando Acabamos de sacar una canción Con los perdidos de Sinaloa Este Se llama Me tienes enamorado Es lo más reciente Es lo más reciente Que tenemos por ahí En redes sociales Junto con nuestra nueva familia Que es CRB Music También Y también grabamos por ahí Un tema con Con grupo codiciado Que es No se lo digas a ella Es una canción ya Ahora sí que los éxitos de Codiciado Pero ya renovada Algo así más Este Más acústico Bastante diferente No esperes a escuchar la banda Porque no hay banda Es muy diferente El rollo que hicimos Con la gente de Codiciado Inclusive Me atrevo a decir Y adelantar Que Hay como 18 canciones O 20 Algo así Grabadas de esa manera Con la Con la Con la buena idea Precisamente de hacer De hacer duetos Con diferentes Diferentes colegas De esos De esos colegas Que traen ganas Que andan con todo el power Y que por supuesto También son talentosos Y que Y que nos han aceptado De muy buena manera Hacer duetos Entonces Hay más sorpresas Porque ya hemos hecho Otras rolas Aparte de esa Y entonces vienen cosas Muy buenas Así es Ay que padre Y bueno entonces La gira por la Unión Americana Ya está Hoy se acaba Roby no te creas Roby de broma Que por cierto Por cierto Quisiéramos mencionar El 18 de septiembre Va a haber un evento Muy especial Va a ser en Riverside Por ahí en el Fox Theater Va a ser este Un evento diferente Como están acostumbrados A ver acuicillos Vamos a tener acústico Probablemente hay alguna Orquesta por ahí Bailarinas y todo Para que se vaya A Copa Ángeles Y Roby Va a estar chino Bueno Nos comprometieron Tenemos que ir Ya dijeron que sí Nosotros nos llamamos Tequila Las puertas se abren Cuando Ángel y Rudy lleguen Armando Armando apúntale Por favor Dile a Ricardo Que aquí tenemos más gente Que la vaya anotando Porque ese día Lugar especial Tienen que estar ahí Con botella y todo Para que estén cómodos A gusto Y que tengan Ricardo ya sabe Por lo mismo No me recuerdo Tiene muy buenas experiencias Conmigo No de verdad Se va a poner muy bueno Ya que va a ser Un recorrido musical Hay muchas canciones Que cuando vas a un evento De Cuisillos Ya no hay tiempo De tocarlas Porque hay muchos éxitos Perdón Y aquí vamos a tratar De tocar todos Canciones que hace mucho tiempo Ya no se tocan Pero a la gente le encantan Y canciones de lo más nuevo Que está sacando ahorita Cuisillos Todos los éxitos Se van a tocar ese día Vamos a tratar de hacer Lo mejor posible Para que la gente Se la pase muy bien Entonces Casi tres horas de show Casi, casi Casi tres horas Muy bien Ahí vamos a estar Muchachos Sí, ya dijo Ángel Ya se comprometió Ha traído unos contratos Para firmar No venía preparado Para que vayan Ay, muchachos Pues qué delicia Tenerlos por acá Yo sé que tienen un vuelo Pero como son Es la primera vez Que vienen con nosotros Tienen que dejarnos Con una frase Inspiracional Empezamos Del más chiquito Por acá De edad De edad De edad Si quieres conquistar A una mujer Si quieres conquistar A una mujer Auméntate la edad Cuando escuches Que tiene treinta y tres A ver Una frase motivacional Ajá La muerte Es tan segura Que te da una vida De ventaja Ah, eso Muy bueno ¿Sí o no? Muy bueno Yo creo que si Si quieres algo Este Ahora sí que Lucha por ello Y de seguro Va a llegar El esfuerzo Es lo que Lo que hace la diferencia Muy bien Muy bien Válgame Dios Muy bueno ¿Conocen a uno Hay que pedirle Todos los días Para que nos ilumine Está cabrón Sí, ¿no? Pero yo creo Que lo más importante De este rollo Digo, la gente Que tiene sueños Hace rato Nos preguntaban eso Y yo comentaba Porque es algo Es algo bien importante Que viene de un papá Inclusive Que lo comentó Por ahí alguien Que quiero muchísimo Y que se me pegó mucho Su frase dijo No puede decir no A algo Cuando no lo has intentado No lo puedo lograr Si no lo has intentado Inténtalo Si fallas Observa bien En qué fallas Se regresa Y alcánzalo Y sí es cierto Muchas veces nos rajamos Y no hemos empezado todavía Y ya estamos chillando No, es que está bien complicado Primero inténtalo Y si no, checa En qué se falla Regresa si es tuyo Esto es así La vida es así Y creo que el éxito También es así Claro que sí Totalmente Por eso hay que darle Puro Padelante Puro Padelante Lanças y es şimov Por eso no esuego Puro Porque hayеров predicted que a la de las deешgencese